A mí me llaman carallanta negrita porque vivo en el campo Con el frío, con el viento, verde no más me mantengo Ay, 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 verde no más me mantengo Ay, 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 verde no más me mantengo A mí me llaman carallanta negrita porque vivo en el campo A mí me llaman carallanta negrita porque vivo en el campo Con el frío, con el viento, verde no más me mantengo Con el frío, con el viento, verde no más me mantengo Ay, 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 verde no más me mantengo Ay, 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 verde no más me mantengo Ay, 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 verde no más me mantengo Ay, 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 verde no más me mantengo